Ahora nos metemos en la actualidad porque hoy lo decíamos, queremos conocer un poquito más del presente del espacio GEN en la provincia de Buenos Aires y para ello estamos en comunicación con el dirigente Juan Carlos Juárez, él es exdiputado provincial. Juárez, buenos días, Fernanda, lo saluda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, Fernanda, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, hemos tenido acá un comunicado del GEN de la provincia de Buenos Aires, diciéndole no al ajuste, de este reajuste de los saberes jubilatorios y toda la cuestión laboral también. Cuéntenos un poco cómo ha surgido este comunicado y el presente del espacio GEN en estos momentos en la provincia de Buenos Aires. Bueno, en primer lugar, el día sábado tuvimos nuestro Congreso Nacional con la participación de 16 provincias y la decisión ha sido, digamos, clara en términos de que nosotros creemos que hay que construir un espacio progresista en la Argentina y bueno, eso requiere obviamente actualizarnos en algunas cuestiones que tienen que ver con la comunicación, con herramientas para conectarnos de manera mucho más eficiente y positiva con la sociedad y al mismo tiempo hubo una evaluación sobre la situación del gobierno nacional y de cada una de las provincias y en el caso nuestro de la provincia de Buenos Aires. Nosotros obviamente no acordamos ni avalamos la modificación del régimen provisional en términos generales, en el contexto y de la forma que lo establece el gobierno nacional y mucho menos aceptamos la modificación del índice excedido para el aumento jubilatorio del año 2018. Porque nosotros entendemos que la soberanía social y la soberanía social es un derecho humano que debe ser universal, de alguna manera solidario y también que tiene que tener un umbral mínimo que le permita a cada jubilado y pensionado de la Argentina tener acceso a las condiciones mínimas de vida. Obviamente que con este sistema hace que el salario del jubilado se pauperice aún más y es que cada día más alcanzar la meta básica que establece el Instituto Nacional de Estadística y Piscenso que habla de una canasta para el jubilado de 7.400 pesos. Eso para nosotros es central. Imaginemos que los jubilados en el año 2018 van a perder un sueldo con un nuevo régimen de aumento. Sí, ese es. Porque deja de tener, digamos, un avance en términos de salario del jubilado porque no solo requiere de un aumento nominal por la inflación, sino que requiere de una mejora del punto de vista real. Está vinculado, obviamente, a lo que los jubilados han ido a perderlo en los últimos años. Bien. Sí, está claro eso y además también este pronunciamiento en cuanto a que el macrismo está ahorrando, ¿no? ¿No? Justamente con los jubilados y con los trabajadores. Bueno, a ver, es una... La verdad que para nosotros está claro que el gobierno lo único que pretende es ajustar un trato de caja. Con esto que no se le paga a los jubilados y que se le deja de pagar a la Asignación Universal por Hijo, el gobierno pretende ahorrar 130.000 millones de pesos. Y mientras tanto hay actividades que no tienen ninguna presión fiscal y lo que es más aún, en la ley de modificación del sistema fiscal de la Argentina, el gobierno, por ejemplo, decide reducirle un 10% de impuesto a la ganancia a las grandes empresas. Entonces está claro que presiona a los sectores más vulnerables, a los sectores más necesitados y oxigena a los sectores de mayor capacidad económica de la Argentina. Buen día, Carlos. Le habla Darío. Le quería consultar el espacio GEN que hoy participa de la Alianza Un País, o al menos por ahora. Ahora, ¿cómo piensa plantarse frente en diputados cuando llegue el momento de la sanción? Bueno, está claro que nosotros, esto para nosotros tiene una sola forma de votarlo, que es negativamente. Ok. No existe ninguna posibilidad de acompañar esto. ¿Va a ser de manera orgánica todo el partido? Sí, sí, es una decisión general y una decisión que compartimos con el Frente Renovador. Sí. Como nosotros no vamos a acompañar ninguna decisión de esta naturaleza. Además creemos que se puede trabajar en términos de mejorar y de incluir mejores derechos a los jubilados, no de quitarles. Sí, claramente. Uno escucha por estos días declaraciones muy disparatadas, justificativas, casi diría desde el absurdo y desde los ridículos. Como por ejemplo escuchar a un diputado nacional de Cambiemos decir que los jubilados pierden ingresos pero no por el adquisitivo. Sí, sí, Tonelli. Pero claro, es una cosa que realmente no resiste más mínimo análisis. Sí. Escuchar a la vicepresidenta de la Nación decir que quien pide que los jubilados gane 15 mil pesos por mes es un demaduevo. Claro, no, sí, 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 claramente... La verdad que son cosas que ya están directamente en contradicción con una visión humanista a la política y un concepto de eliminar derechos protectorios a un sector como son los jubilados. En el comienzo usted habló de construir un espacio progresista, sabiendo leerlo, observar, leyendo la realidad argentina. Y en el bloque anterior estuvimos hablando con Jorge Jakobsky que hablaba de que mañana hay un paro. El GEN frente a la movilización popular, la movilización de los trabajadores, reacciona, acompaña... Nosotros estuvimos acompañando la marcha la semana pasada. Sí. Cuando se trata del Senado de la Nación. Sí. Siempre hemos tenido... Juan Carlos, lo estamos perdiendo por momentos, ¿eh? No sé si está bien. ¿Usted nos escucha bien? Me escucho por momentos. Nosotros lo escuchamos medio cortado. ¿Podría ser problema de señal? Bueno, no hay señal. A ver un momento. A ver. Ahí mejor, ¿eh? Bueno, mientras... A ver, ¿me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, nos estaba diciendo que habían acompañado esta movilización de la semana pasada. Y están acompañando, ¿no? En este tiempo de definiciones a nivel legislativo. Sí, nosotros... A ver, nosotros tenemos una posición muy clara. Que es la de defender, acompañar... Los reclamos justos de los trabajadores y de los distintos sectores de la sociedad. No es para nosotros algo inocuo o algo que no nos comprometa, que no nos involucre en la situación, en este caso, de los jubilados y de los trabajadores. Somos muy caros en esa situación. Y vamos a estar en toda actividad, como lo hemos hecho acompañando a la Asamblea de Hachar por la contaminación. Juan Carlos, ayer la escuchaba Mirta Tundis hablar un poco del bloque y de cómo va a quedar el espacio con el masismo. ¿Se está hablando a nivel partidario de alguna definición en este tiempo? Sí, nosotros vamos a continuar trabajando en los distintos proyectos con el Frente Renovador. Básicamente, en el Congreso de la Nación y en la Provincia de Buenos Aires, porque es el espacio en el que nosotros nos desarrollamos. En el ámbito legislativo queda claro que van a continuar. Sí, 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 de hecho, en el brindis del fin de año del pasado nuestro, estuvo presente Victoria Bonda, Antonio Mofaci, Matías Tombolini de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros seguimos en este camino porque creemos que hay que darle una alternativa a la sociedad argentina y nosotros tenemos la respuesta de construirla. La imagen de Stolvícer ha ido mermando post-elecciones. ¿Hay alguna definición sobre eso? ¿Está buscando abrirle la cancha a nuevos dirigentes? La primera que propone de ampliar la base de su situación dirigencial en nuestro partido, Margarita Stolvícer, digamos. Esa es la primera en señalar esta cuestión y creo que también es una responsabilidad de cada uno de nosotros de que eso suceda. Sí, tengo entendido eso por conocidos dentro de GEN, pero me llamó la atención porque es una situación sensible, quizá la que estamos viendo con esta media sanción que se había dado en senadores, que siempre igual es, venimos repitiendo acá en el programa, que es un poco más orgánico, corporativista al Senado en relación a diputados, que por ahí es donde se da un poco más la lucha de poder entre los partidos, la idea de la votación. Yo creo que no, a ver, yo creo que hay que pensar que el 2018 va a ser un año muy complejo para la de Argentina, en términos sociales. Sí. Porque no hay, uno habla con... Y se observa claramente que hay una demanda de respuesta y hay una retracción en la capacidad adquisitiva de todos los sectores. Sí. Y eso obviamente requiere una presencia, una participación y nosotros vamos a estar trabajando. Sí, Margarita puso como fecha, si se quiere, pública, que ella, la primera semana de febrero va a estar recorriendo la provincia y el país nuevamente. La primera semana de febrero. Sí, sí. Eso nota que desde el día 15 va a estar por ahí con actividades un poco más tranquilas en distintos ámbitos. Juan Carlos, para ir cerrando esta nota, le quería preguntar porque sabemos que es del distrito de Luján y queríamos conocer un poquito cómo está el distrito actualmente, sabemos que ha estado un poco castigado. Bueno, nosotros creemos que puede estar mejor porque la verdad que hay algunos temas que son muy duros para la comunidad. Nosotros no estamos conformes, por ejemplo, en el funcionamiento en materia de salud, básicamente la facultad municipal que tiene grandes deficiencias. Hay un problema medioambiental muy serio en Luján, es un basural asilo abierto de más de 15 hectáreas, que afecta a una parte importante de la comunidad en forma directa y en forma indirecta a toda la comunidad. Una planta de tratamiento de líquidos totales que hace un par de años que no funciona y se tira crudo todo el río. La no expansión en términos de servicios públicos, algo que es muy importante, no solo en términos de servicios, sino en términos de salud, como es la necesidad de contar con una mayor cantidad o capacidad de red total o de agua corriente, son déficits muy importantes que tenemos en Luján. Y después no escapamos a la media de la provincia del tema de seguridad, ¿no? Bien. Tiene, o sea, distintas cuestiones por resolver todavía entonces la gestión Vidal. Además nosotros creemos que Luján es un distrito que tiene capacidad para desarrollarse y que puede estar mejor de lo que está, eso no hay ninguna duda. Bien, bien, bien. Bueno, esperemos que se resuelva por lo menos el tema medioambiental. Ustedes ya vienen reclamando hace tiempo y la gestión Vidal tampoco asumió ya. Y el río, ¿no? Que siempre por un motivo u otro nunca se inician las obras de fondo para evitar las inundaciones en Luján. Lo único que ha jugado a nuestras favores en estos últimos dos años es que no ha llovido más de 130 milímetros de manera continua. ¿Que tiene que ver con las obras del Salado Juárez o tiene...? No, no, con la cuenca del río Luján. Con la cuenca del río Luján. ¿Todavía eso no se inició, el trabajo ahí? Hay una continuidad en los trabajos que vienen de la anterior gestión, pero que son trabajos mínimos. No está la obra importante que son los reservorios que hay que hacer entre Luján y Mercedes, y entre Mercedes y Zipacha. Que es una forma de regular el caudal que se va liberando de manera tal que Luján, en la zona más afectada, no se ve inundada, como ha ocurrido en varias oportunidades en los últimos seis. Tal cual, tal cual. Que siempre vemos ahí cuando aparecen los noticieros y todo, pero cuando la basílica está llena de agua, realmente. Exactamente. Es así. Le agradecemos muchísimo estos minutos. Hemos hablado un poquito de todo el panorama del GEN y cómo se va a seguir también con este reclamo. Y nos quedamos también con esta frase que dijo, ¿no? El 2018, un año muy complejo que se viene. Así que muchísimas gracias, Juan Carlos. No, gracias a ustedes, hasta siempre. Que tenga buen día. Que tenga buen día. Hasta luego. Ahí estábamos con Juan Carlos Juárez, dirigente del GEN.